¿Qué es el gobierno de Rodrigo? No sencillamente porque creemos que en una asamblea legislativa tan diversa como la que tenemos, pues definitivamente se necesita un presidente, se necesita un coordinador, llamémoslo así, que tenga esa capacidad, que tenga esa posibilidad de sentarse con todas las partes. La relación con él ha sido cordial.